La temática va a ser misterio para los dos, dos minutos Le damos atrás, le damos atrás A la cuenta de 3, 2, 1, denle pues El misterio ha sido 16, 19 ¿Qué le pasa? El de mente porque la coherencia no abarra ¿Qué le pasa? El de mente porque la coherencia no abarra ¿Qué le pasa? Solamente se conmueve Edad mental 1, edad mental 19 Por esa mierda solamente se conmueve Se corro, pero yo soy el que corre y te mueve No se me mueve, eso sí es un misterio Porque ese man dice que me gana Eso sí es de serio ¿Qué te pasa? El de mente es muy loco Feliz de reírame aquí, invíciate a casa Hey, hey, ¿cuál tu casa? Tonto si yo soy el bus ¿Cuál tu casa? Se te corta toda la voz ¿Cuál tu casa? Yo tengo todo el altavoz No es misterio que entre tú y yo Yo soy el más mejor La porra, el mejor Buena, buena Ven, ven, ven En 3, 2, 1, denle Dice que es mejor, jaja Pues en esto yo soy Sherlock Holmes Sherlock Holmes, buena, buena Lo que se cree, se cree mejor Qué misterio que no me puede ganar En la improvisación Hey, solamente tu mente es retrasada Tú puedes ser un misterio Pero mi mente rapea Y no oculta nada Por eso mi mente es retrasada No es un misterio Sin criterio Y tonto en improvisadas ¿Qué le pasa a este man? Pongo así en Pikachu Contra Morazor en este rima Claro Duro, 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 duro Última No puedo soltar tu money flow Y vos tú solamente vas a callar Te voy a callar No es misterio, es el misterio Porque en Similo no puedes rapear Buena, muere, muere, muere Muy bien para los dos Un aplauso para los dos Bueno, sin la entrevista ¿Quién empieza? Ah, empieza usted porque empezó Carlos Buena Su temática va a ser Juego 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 para Milo 30 segundos No, no, no Duro Milo Rafael, adoro que es ¿Cómo es? A la cuenta de 3, 2, 1 Es pieza de Milo Vengo con mis ofrendas Este man quemar Con 30 carteles L, L L, L 30 tanques de gasolina Este man voy a incinerar Este man se cree mejor Y en esta mierda Lo voy hasta a quemar Como dijo el Huilo Este man todo L, L, tranquilo L, L, tranquilo Relájese Otra cantra A la E 3, 2, 1 Tranquilo Jirela Bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La misma juego ¿Qué miedo? Este man lo voy a Incinerar Te voy a hacer feliz Te voy a entregar A toda tu familia Para que el recuerdo Les vaya al desmarro Última De seguro Que lo rompe Los deteneros Mientras que todas Las detenidas Mientras que todas Mientras que todas Las detenidas Buena A suya Hacia el sueños Dele Ey, ey Solamente Si me ganas Es un tongo Mira todos los ritmos Que sobre la pista Yo confundo Mejor comete un hongo No al sueño Pero tus sueños En esta compa Hoy yo los rompo Será todo roto Yo te acoto Ya te exploto Me dijo el tontito Que era solamente Otro maremoto Yo te exploto Hasta voy en moto Tus sueños van de un lado Mientras yo ya voy en moto El último Que resuena Solamente Soy el dueño De mis sueños Le pongo tu empeño Estilo más sureño Sabe por qué Son sureños Porque tus sueños Los cumpliste No de grande Y tampoco de pequeño Buena, buena Un aplauso para los dos Buena ¿Cómo es? Ahora es Tres Dos Uno Carlitos Muy buena Carlitos Scott Scott